Sí, bueno, en hora de la madrugada me aceta a la tormenta que se desató en todo el Valle de Punilla, con granizo, con fuertes ráfagas de viento. Se vio afectado la fibra óptica que provee la conectividad y el pack de TV a Capilla del Monte. Nuestra línea de fibra óptica sufrió serios daños por la tormenta desatada entre el tramo que comprende San Esteban Dolores. Hubo numerosas caídas de árboles de gran tamaño, de gran porte, álamos de 20 metros. Bueno, como podrán apreciar las imágenes que la empresa les proporcionó a ustedes, se podrá observar el daño, la magnitud, la intervención de las fuerzas de seguridad, de bomberos, bueno, del EPEC, que también se vieron, se cayó, se cayó la línea de 13.200 voltios, que viene y que va también hacia Capilla, también sufrió Capilla del Monte Serios Problema en la Provisión de Energía. Bueno, la verdad que fue bastante complicado. Nosotros pudimos entrar a trabajar una vez que la empresa Provisión de Energía pudo restablecer el servicio de energía, porque, bueno, una cuestión de prioridad y una cuestión de espacio y de trabajo. Primero hubo que cortar, digamos, un agradecimiento muy especial a la Fuerza de Bomberos, a la Comuna de San Esteban, que tuvieron que remover rápidamente los árboles. Se puede apreciar ahí la gente trabajando con motosierras, los árboles ya trozados, muy rápidamente. Bueno, una vez concluido el trabajo del EPEC, pudimos proceder al trabajo. Hubo que tender 300, un tramo de 300 metros de fibra óptica, reemplazar la anterior, que quedó totalmente destruida por la rotura de la caída de los árboles. Y, bueno, proceder al proceso de fusión y, bueno, ahí pudimos restablecer el servicio. Así que, bueno, la verdad que le pedimos disculpas a los usuarios de Capilla del Monte, Visión Color, que se vieron afectados por inclemencias climáticas. La verdad que es algo que nosotros no manejamos el clima y, bueno, la verdad que también llevó su proceso de tiempo porque, como podrán observar a través de las imágenes, el daño fue considerable. A Dios Gracia pasó en lugar alejado, no hubo víctimas, primero, humanas, que eso es lo fundamental, y no hubo gran pérdida económica, excepto, digamos, los tendidos de la empresa Precio de Energía y de la fibra óptica de nuestra empresa. Así que, bueno, se restableció lo más rápido posible, estuvieron trabajando dos brigadas de la empresa, llenando ambos extremos con fibra óptica, así que, bueno, gracias a Dios se pudo restablecer lo más rápido posible.